Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias, amigo. Estamos ya listos aquí para hacer ejercicio y vamos a hacer una rutina súper fácil. Va a predominar el cardio y me acompaña Priscila. ¡Haló! Hermosa amiga y reina de Belleza Fitness México. Ok, vamos a hacer, ¿sabes qué vamos a hacer? Cardio. Cardio, ya la tengo bien, 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 ¿cómo se dice? Preparada. Preparada psicológicamente. Ok, no sabes brincar la cuerda, no tienes la resistencia de brincar la cuerda, entonces vamos a simular que tenemos una cuerda, ¿sí? ¿Listos? Ok, primero que nada inhalamos. Exhalamos. Muy importante tu respiración, una vez más, inhala. Exhala. Ok, vamos a simular círculos pequeños como que es la cuerda, ¿sí? Aquí estás trabajando tu hombro, ¿sí? Vamos a saltar, uno. Y vas a, son tus dos rodillas juntas, fíjate, nomás la avienta. Así vas a estar brincando por un minuto. Vamos a calentar, pero no vas a dejar tus manos abajo, Pris, ¿ok? Abajo, y solo círculos chiquitos. ¿Sí? Y si quieres brincar los dos, uno, uno, cortito. Sí, haz de cuenta, estás brincando la cuerda. Ya cuando estemos bien pro, vamos a traernos la cuerda. Hasta sentadillas, haciendo cuerda, brincando la cuerda. Tus dos rodillas juntas y solo separas poquito del piso. Ahora bien la patadita, otra vez. Puedes durar aquí tres minutos. Vamos a empezar con minuto y medio, ¿sí? De pura cuerda. ¿Cuánto llevamos? ¿20 segundos? Como 20, 30 segundos. Ok, este, el brincar la cuerda, este ejercicio cardiovascular es buenísimo. Siempre cuando brinques, tu abdomen súper contraído, tu cuerpo contraído, ¿sí? Ok, vamos a empezar aquí, vamos a parar tantito, ya tenemos un minuto y medio. Si aguantas los dos minutos, súper. Empezamos, sentadillas. Estira tus brazos para que trabajes hombro. Ahorita vamos a trabajar todo el cuerpo. Ok, ¿qué hiciste? ¿20? ¿18? ¿19? ¿20? Regresamos, ahora va a ser con salto. ¿Te haces para atrás, Pris? Vamos a saltar. Son las ranitas famosas que me fascinan. Muy bien. Muy importante, al saltar, no avientes tus rodillas hacia enfrente, sino como que hay una silla atrás. ¿Sale? Solo vamos a hacer 20. 4, 3, 2, ahora. 1, regresa. 2, 1, 2, saltos. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, y aquí, firme, siempre tu cuerpo súper contraído. Planta tus talones. 18, 19, ¿sabes qué sigue? 20, te quedas aquí, vas un paso atrás, lo que más te gusta. No, no. Abrí. ¿Qué te encanta? Los burpees, no. Súper, ok. Burpees, 4. Vamos a hacer 10 nomás. Ok, no sé. Sí cabemos, sí cabemos. ¿Listos? 4, 3, 2, 1, ávanos. ¡Una! ¡Ay, se cayó el micrófono! ¿Se cayó? Sí, no quiere que haga burpee. Eso es yo. Ok, voy a explicar bien un burpee. No nomás es aviéntate, ok. Vas a bajar, vas a estirar, vas a bajar primero las rodillas, el abdomen y tus codos adentro. Levantas, te haces una sentadilla. ¿Sí? Bien importante. ¿Lista? Listo. ¡Uh! 4, 3, 2, al piso. ¡Vámonos! Estira dos piernas, baja rodillas y planta. ¿Sí? ¿Quedó? Sí. El pelo, ¿no? Yo lo hago de lado. Para que veas cómo me va llegando al piso. 4, 3, 2, vámonos. ¡Uh! ¿Sí? ¿Verdad que está bien fácil? A ver. ¡Súper fácil! ¡Ajá! ¿Se está saliendo de la cámara? Ok. ¿Ya se le fue el micrófono? Ya se le fue el micrófono. Déjenme algún chongo. Mira. Otra vez. Hacemos 10 ranas y 10 burpees. Ok. 4, 3, 2, vámonos. 1, atrás, seguido. 2, el micrófono. Ay. No puedo, el micrófono. 4, agárralo con la mano. 5, son 5, 6. Aquí el reto es con la acción. 8, ¿qué sigue? 9, 10. Burpees. Vamos, loquito. 1, el pelo. 2, 3, ay, ¿cómo están en casa? 4, 1 más. Vamos. 5, y te quedas abajo. Yo te espero. Estático. Te recuperas, te quitas el cabello y la cara. Ok. Y subimos. 1, abajo. 2, contracción. 3, 4. Esta combinación es buenísima. Te vas a sentir muy bien. 9, y te quedas. Último y cerramos. ¿Qué es? Desplante hacia enfrente. Y desplante hacia atrás. Con noquete. Desplante hacia enfrente. Y desplante hacia atrás. 1, con esta misma. ¿Sí? Guau, qué rico, ¿verdad? Ya. Con 10. 8, 9, y 10. Cambia de pierna. 1, 2. Qué rico, ¿sí? 2, 3. Aquí estamos trabajando quadriceps y acá atrás glúteos. Dos más. Uno. Uno más. Qué rico. ¿Qué tal? Les aseguro. Oye, amiga, si no, chócanla. Chócanla. Terminamos con la cuerda. Para que bajes. Desentumas tus piernas. 30 segundos. Dos. Inhala, exhala. Ok. Abajo. Y te quedas aquí. Inhalamos. Exhalamos. Uno más. Inhala. Exhala. Entonces, vamos a hacer resumen. Iniciamos con cuerda. Abajo tus brazos. Y patadita. Segundo. Las ranitas. Tercero. ¿Qué fue? Los burpees. ¿Se fijan? No se les olvida. Burpees. Y nos ponemos de lado. Los desplantes. Frente. Atrás. Cambio. 10, 10. Y ya. ¿Qué tal? Fácil y rico. Mira, ya estamos sudando. Espero la hagan en casa. Es un excelente cardio. Y vas a trabajar todo. Pero sí checa muy bien la técnica. Sale cualquier duda, te puedes comunicar al 664 507 5711. Mi nombre es Rosy Montellano y estoy para servirles. Gracias, Priscila. Nos vemos mañana. Un beso. Bye, bye. Sudamos un montón. Bien cansado que estoy aquí. La yugurpi. Burpi. Saburpi. Vamos a la masa comercial y regresamos con más aquí en Como Cada Mañana. No le cambies. 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 Gracias.